y bienvenidos a esta sesión del curso de plugin para sketchup en esta ocasión quería hablaros de cómo se puede proceder para instalar cada una de las extensiones o plugins que queramos usar con el programa principalmente voy a explicar dos métodos el habría uno que es el sencillo es el que vimos un poco por encima cuando hablábamos de la extensión warehouse desde aquí simplemente iniciamos sesión de iniciar la sesión y por eso bueno me aparece en el perfil estas opciones de aquí si no tenemos la sesión iniciada accederíamos y ahora ya sí podríamos descargar el plugin que necesitemos vamos a buscar por ejemplo la extensión de norte solar que será una de las que vamos a usar durante durante este curso bueno sería el primer resultado que nos muestra la galería de extensiones este de aquí accedemos y si os fijáis en la parte superior derecha dice instalar es tan sencillo como en este caso es una aplicación gratuita no tiene mayor problema tan sólo deberíamos acceder a aquí no a instalar y el programa sketch a pregunta qué bueno que la extensión podrá acceder al sistema de archivos del equipo si no está seguro del autor si no confía en el que bueno desarrolla este software pues podríamos cancelar la instalación en principio como es una aplicación que está en la warehouse ya ha pasado los filtros de seguridad por lo que no debería haber ningún tipo de problema procedemos con la instalación decimos que sí y el programa muestra un segundo mensaje diciendo que la instalación se ha producido de forma correcta y ya podemos usar este plugin no esta nueva extensión que acabamos de instalar le doy a aceptar y salimos de la galería de extensiones de la warehouse si os fijáis me aparece directamente el nuevo plugin que es este de aquí que veremos su utilidad es bastante recomendable tenerlo siempre además nuestra nos sirve de ejemplo para ver cómo se instalan estas aplicaciones y si alguien no le apareciese este plugin pues bueno todos los consejos vale uno sería cerrar completamente sketch up y volver a abrir el programa y seguramente aparecerá si sigue sin aparecer ya sabéis que bueno en el apartado de ver barra de herramientas tenemos aquí todas bueno esas extensiones que podemos usar con el programa en mi caso norte solar veis está activo fijaros que esté activo el plugin que acabáis de instalar eso sería lo primero a comprobar y si no apareciese en esta lista esa extensión deberíamos acceder a ventana administrador de extensiones vale desde aquí podremos ver y controlar que extensiones tenemos actualmente instaladas en nuestro sketch up en el que tengamos en nuestro equipo la que acabamos de instalar es esta de aquí veis y dice que está activa se podría incluso desactivar deshabilitar eso quiere decir que bueno el programa cuando inicie de nuevo sesión no va a aparecer para eso hay que aplicar cambios yo no lo voy a hacer porque nosotros si la vamos a usar es importante comprobar que esté aquí así alguna extensión no está dentro del administrador seguramente la instalación no se haya hecho de forma correcta para la gente que tenga inversiones anteriores a mona esta que estoy usando yo al lado 2017 esto de este apartado de administrador de extensiones lo vais a tener en preferencias en preferencias hay un apartado al final sobre extensiones y desde ahí podemos configurar o ver qué tipo de plugin tenemos instalados en el programa el segundo procedimiento de instalación sería el procedimiento a través de bueno del archivo que hemos visto anteriormente el archivo que contiene al plugin como tal vale es la aplicación yo puedo descargar ese archivo punto rbz desde la librería de extensiones desde la warehouse y os acordáis antes os he dicho que bueno desde el navegador web yo puedo acceder al plugin y descargar haciendo download el archivo rbz que contiene esta esta extensión en concreto entonces se podría hacer una instalación como manual entre comillas voy a proceder con la descarga de este archivo que lo tengo aquí en la parte inferior sería este archivo de aquí punto rbz entonces simplemente nos vamos a ventana administrador de extensiones y hay un apartado que dice instalar extensión para la gente que tenga versiones anteriores a 2017 ya sabéis esto no aparece aparece dentro de ventana preferencias y en el bloque de extensiones vais a tener también este botoncito de aquí de instalar extensión le voy a dar y ahora procedo a seleccionar ese archivo rbz veis este que tengo en esa carpeta de hecho el programa solo me permite importar archivos de este tipo que son los de los plugins te doy a abrir y el programa va a efectuar la instalación de ese plugin de acuerdo lo que pasa que yo ya lo tenía previamente instalado por eso no se ha visto ninguna modificación pero este sería un sistema para instalar de forma manual cuando disponemos de ese archivo punto rbz este tipo de archivos que tenemos aquí durante el curso en el portal de formación iré facilitando en algunas ocasiones bueno cuando sean plugins gratuitos facilitar este archivo para que simplemente podáis hacer una instalación directa de ese archivo rbz y ya está si no la segunda opción es ya sabéis desde la extensión warehouse acceder localizar el plugin el que nos interese y proceder con la instalación desde la propia galería de extensiones no sería el procedimiento más sencillo el que recomienda un poco el programa que hagáis como una tienda de aplicaciones móviles no tiene ninguna complicación localizamos el que nos interese y procedemos con su instalación en algunos casos el proceso no será tan sencillo como instalar directamente sino que nos llevarán a la web del desarrollador del plugin porque como os comentaba antes en algunas ocasiones las extensiones van a ser de pago o limitadas en el tiempo como esta que es una versión de prueba de 30 días o incluso limitadas en algunas funciones todas no son gratuitas más complejas son las más avanzadas habitualmente son son de pago en este caso por ejemplo está así que gratuita simplemente dándole a instalar podría proceder con esa instalación de esta herramienta en concreto dentro del programa yo pienso que es un proceso bastante sencillo no deberíais tener ningún tipo de problema en este caso bueno este que acabo de abrir un poco de forma aleatoria incluye un vídeo que cuenta como cómo funciona el plugin lo que os comento siempre es muy recomendable ver un poco la descripción esos vídeos tutoriales incluso los comentarios de los usuarios para saber si si realmente es lo que necesitáis o estáis buscando en cada ocasión está aquí nada más era simplemente explicaros cuál es el procedimiento para hacer una instalación de plugin o de extensiones de sketchup y ya sabéis no a través del almacén por un lado o bien en ventana en el administrador de extensiones tenéis la opción de importar un archivo punto fbz que os va a facilitar también el hacer el proceso de forma sencilla hasta aquí nada más y nos vemos en la siguiente sesión sobre plugins